Amanda Portales cumple 53 años de vida artística y los viene celebrando con una serie de conciertos en el Gran Teatro Nacional. Ella es un referente central en la música folclórica peruana y está con nosotros. Amanda, bienvenida al sede de Presencia Cultural. ¿Qué tal Alonso? Un saludo para todos nuestros amigos que nos ven en diferentes partes, no solamente el Perú, sino también a nivel nacional e internacional. Y qué mejor oportunidad de estar aquí y muchas gracias por la bienvenida, mi querido Alonso. Hay un dato de tu biografía que me interesó y es que tuviste un comienzo muy precoz. Entiendo que incluso a los cinco años cantabas con un permiso especial de juez. Así es. Como lo has dicho, es muy precoz porque en sí me inicio a la edad de los tres años, como la mascotita de Huánuco. A los cinco años me autorizo un juez de menores poder cantar, pero hasta una determinada hora. Podía ser en horas de la mañana, horas de la tarde, pero no podía excederme de las cinco de la tarde. Pero ya luego pasó el tiempo, ya comencé a cantar música del Cusco con el nombre de Japactica. Luego Flor Collabina cantando música de Puno. Luego ya Amanda del Mantaro, Amanda de los Andes, Flor Amanda, la novia de Junín. Hasta que finalmente ser Amanda Portales, como dice un largo criollo, ¿no? Ya. Hacen lo tuyo como quieres, ¿no? Dice Amanda Portales, punto, y se acabó el asunto. Ahora, ¿has cantado música de muchas partes del Puno? De diferentes partes. ¿Tienes alguna preferencia por algún repertorio? Bueno, para empezar me gustan, sobre todo me gustan las mulisas. Antes, siendo niña, adolescente, me gustaba más el baile. Es como un tema que puedes escuchar algo como que te hace meditar, pensar hacia dónde quieres llegar. Y eso es lo que me pasa con las mulisas. Tengo mi preferencia por, más que los otros ritmos, las mulisas, ¿no? Por eso es que mayormente canto mulisas. Me he sabido identificar con el departamento de Junín y con diferentes pueblos del departamento de Junín. No es por eso que cuando escuchan a Amanda Portales, ah, es del centro, es de Huancayo. Pero me ha permitido, sí. Pero me ha permitido, sí, pero me ha permitido poder cantar música de diferentes partes del Perú, ¿no? Yo creo que como peruana, no solamente estoy en la obligación, sino en el deber de difundir su música de diferentes partes del Perú. No me pueden decir, mira, pero ¿por qué canta Huancayo si es de Lima? ¿O por qué canta de Ayacucho o de Cajamarca o de Apurima o de Puno, no? Pero yo creo que la música, si realmente eres un buen peruano, tiene que gustarte y entusiasmarte con las costumbres y raíces propias de un determinado pueblo, ¿no? Tú creciste en una familia de músicos. ¿Cómo así empieza tu contacto con la música? Pertenezco a toda una familia de artistas. Mi madre es autora, compositora, intérprete. A ella se le conoce como Irene del Centro, la dama elegante del folclor. Ella es natural de Yauyos, de la parte Sierra de Lima. Mi padre, bueno, hace como cuatro años que ya no está conmigo, pero él era director de su grupo. Primero tenía la compañía Juventud Huanuqueña. Luego la orquesta Los Caballeros de Huánuco, después Los Ecos del Guayaga. Era director de su propia agrupación y al mismo tiempo también él era violinista, director de su propio grupo. Pero no solo eso, sino también era autor y compositor. Era natural de Huánuco. Así que como podrás comprender, tengo raíces en diferentes partes, ¿no? Llevas el pelo dentro. Dentro, dentro. Y cuando yo soy muy cariñosa, laboriosa, protectora y todo lo que quieras, pero que cuando algo no está bien, yo digo y lo llamo por su nombre. Y cuando alguien me quiere hacer daño o pretende hacerlo, simplemente lo ignoro y sigo caminando en paz, tranquila con mi vida. Pero si ya me sacan de mis casillas, se me junta el Perú completo. ¿Te puedes imaginar? ¿Y tú tocas algún instrumento? Tienes razón. Toco todos los instrumentos, pero no los ejecuto. Porque los toco. Pero los usas para componer, porque eres también compositora. Sí, tengo varios temas de mi autoría, tanto como autora y compositora, ¿no? El autor es quien pone las letras y el compositor es quien hace la melodía. Hace la música, claro. Entonces, tengo varios. Soy más que autor y compositora, soy autora. Tengo muchos temas que me han sabido inspirar para poder ponerle las letras a determinados temas, ¿no? Pero temas míos, sí. Tengo varios temas. Pero más que componer, me gusta interpretar. Las melodías, tanto, por ejemplo, te cuento, mira, Alonso, hay un tema vaso de cristal. ¿Quién no sabe ese tema? Es un tema emblemático. Pero que el señor Sanobio Daga Zapaico, tuve la suerte y el privilegio que él me pueda acompañar en un homenaje que hiciera a los autores y compositores en el 2003 en el Teatro Segura. Y él con su violín, tocando, me dice, hija, tú sabes que este hermoso tema, hermoso porque escucho en tu voz y no es que me gritas, sino me cantas al oído. Con suavidad. Con suavidad, porque a los temas hay que vivirlos, interpretarlos. Como Juan Bolívar, por ejemplo, temas como qué felicidad de mi corazón tú serás la reina. Esto le conté a la luna, al sol, como a las estrellas. Tiene mensaje de identificación propiamente con la pareja. Entonces, se le trata con mucha dulzura, con mucha ternura a la dama. Porque yo digo, no hay mujer mala, sino maltratada. Un buen trato hace que te sientas mejor, halagada, protegida, amada, querida y con muchas cosas de mejor hacerlas. Igual, por ejemplo, buscaré un mundo nuevo donde reinen los amores y la paz con mis hermanos. Tengo el alma ya cansada de recuerdos tan amargos, de un pasado que nos dice de mezquinas ambiciones. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Es ley divina que nadie escucha. Cada cual busca su conveniencia. Nada le importa lo del vecino. También de Juan Bolívar. Hermosos temas. ¿Qué músicos dirías tú que han sido decisivos en tu formación musical? ¿A quiénes llamarías tú maestros en tu trayectoria? Yo tengo muchos maestros. Maestro no es aquel que solamente te enseña, digamos, a escribir, a leer, sino a hacer propiamente, buscar tu propia personalidad. Y tengo tantos, como yo te digo, Juan Bolívar, Zenovio Daga, Carlos Baquerizo, Irene Sotelo. Estoy hablando de los compositores que han podido ser para mí una fuente de inspiración y de mejorar en la vida. Se me va de repente algún nombre con las disculpas del caso. Emilio Alanya, Pablo Pastor Díaz, Máximo Alanya. En fin, tengo tantos referentes que para mí han significado mucho. En todo caso, en el concierto del día 17 los vamos a tener presentes, seguramente. Por supuesto que sí, ya dando los últimos toques para lo que ha de ser el día sábado 17 de noviembre en el Gran Teatro Nacional. Que dicho sea de paso, estamos escasamente a una semana, pero voy a cumplir mis 53 años de trayectoria, toda una vida en el arte. Y ensayando con el coro y la orquesta sinfónica del Colegio Virgen del Rosario de Manchay. Son 100 niños que van a estar conmigo en un escenario. Me voy a llenar de buenas vibras. Qué maravilla. Me voy a llenar de, no sé, de cosas hermosas y que van a ser mis ángeles protectores. Y el público, un público que los quiero mucho. Gracias por siempre estar pendiente de mis canciones y de lo que voy haciendo. Nosotros te deseamos lo mejor para esa noche. Muchas gracias. Y te agradezco que hayas venido. De verdad, Alonso. De verdad, Alonso, infinitas gracias a toda la parte de la producción. Muchas gracias. Y lo único que podría yo decirles es que los espero en el Gran Teatro Nacional. Espero que me puedan honrar y quisiera que ustedes, conmigo, porque yo sé que todos tenemos un alma chola. Y retumbemos todos en el Gran Teatro Nacional. Y nunca olviden que un pueblo sin folclor es un pueblo sin alma. Hay que amar primero lo nuestro y después el resto. Así es. Muchísimas gracias, Amanda. Gracias. Unos consejos y volvemos. Gracias. Gracias. Gracias.